Muy bien, más información para usted, está con nosotros la doctora Diana, estamos aquí platicándonos la bienvenida y el abrazo de Año Nuevo, porque no la había visto. ¿Cómo está, doctora Diana? Encantadísima, José Luis, de estar aquí contigo. Oiga, platicamos, hace frío, de entrada le digo, hace frío, y de lo que hoy platicamos se trata de, pues hay mucho implícito, ¿no? Sí, totalmente, está ligado con un ambiente friecito, el abrazo, es una manera de darnos calor, de sentirnos bien. Y de contagiar en ocasiones, desde un saludo en ocasiones, decimos mucho, pero un abrazo, pues, imagínese. Un abrazo, José Luis, está comprobado científicamente que es como un bálsamo, como un tónico que ayuda a las personas a sentirnos bien, ayuda a generar un mejor estado de ánimo. Y cuando esto lo hacemos frecuentemente en el hogar, en la casa, ayuda a que las relaciones familiares haya mejor relación, que se eviten las fricciones. Y desde el punto de vista de la salud mental, también se ha comprobado que el abrazo ayuda a que podamos vivir más tiempo, a dormir mejor, a que nuestro sistema inmunológico también se fortalezca. Increíble, ¿no? Sí, parece algo que se hace un abrazo y se siente muy bien, pero nos ayuda desde el punto de vista mental, cerebral y fisiológico a fortalecernos en muchos sentidos. Hace algunos años le escuché en un comentario que usted decía, que no nos cueste trabajo abrazar. Y se me quedó grabada la frase, lo hizo el comentario en uno de esos muchos que escuchamos. Pero ojo con esto, ¿no? En lo que eso no resistimos. Así es, es que fíjate que no todas las personas pudieran tener la capacidad de acercarse físicamente y abrazar. Hay quien abraza así como que no te quieren ni siquiera tocar. Hay quien es muy efusivo y hay quien ni siquiera se acerca. Esto habla mucho de nosotros, evidentemente. Habla mucho de cómo estamos nosotros fortalecidos en nuestras relaciones interpersonales y personales. Entonces, sí es muy importante algo tan sencillo como un abrazo que no lo tenemos que comprar, no tenemos que gastar nada, más que abrir nuestro corazón, abrir nuestra capacidad de dar y de recibirlo, porque fortalece en todos los sentidos. En las situaciones de salud, cuando las personas están enfermas, incluso los enfermos terminales, los médicos recomiendan que abracen a su familiar, porque lo fortalece de una manera tan importante que sí se ve un cambio de reacción. En cuanto reciben medicamentos, reaccionan mejor cuando son abrazados. Fíjese ese buen dato este. Sí. Me llama mucho la atención, ocasiones cuando nos abrazamos y que estamos pasando por una situación difícil, ¿cómo alivia un abrazo? Totalmente, José Luis, hemos pasado, tanto tú como yo, recientemente, pérdidas muy importantes. Y cuando recibimos ese abrazo cálido, cuando perdemos a un ser amado, de verdad reconforta. Sí, totalmente. Reconforta, o sea, te hace sentir bien, al menos te hace sentir acompañado, te hace sentir que no estás solo. Y eso nos permite que el sistema inmunológico se active, porque las células también se oxigenan mejor. Entonces. No sé usted qué piensa al respecto. En cuestión de esto es, pues un abrazo, no como que me digas nada. Exacto, no necesitamos decir nada, sobre todo en situaciones así de un duelo. A veces como que decimos, es que como que qué le digo, es que no sé qué decirle. No hay que decir nada. Simplemente dar un abrazo fuerte, cálido, donde se sienta el sentimiento empático, eso nos va a ayudar plenamente a comunicarnos. No tenemos que decir nada más que abrazar. Fíjense, creo que estamos formando a nuestros niños hoy por hoy y la importancia de que crezcan con... Un abrazo no tiene nada de malo, un abrazo... Con una inteligencia emocional. Que en ocasiones los adultos no resistimos, ¿no? Así es. Pero si el niño lo ve normal, cuando hay una situación en el que se acerque con papá, con mamá, con la abuelita, con los tíos, es el romper las barreras, ¿no? En el sentido de... Totalmente. Pero tiene razón, es como lo estamos formándonos. Así es, simplemente los niños cuando tienen una discusión, un pleito ahí entre hermanitos, siempre cerrar ese círculo y decir, dale un abrazo. A lo mejor lo hacen medio resistente, pero ya ese acercarse físicamente ya rompe mucho las molestias y es mucho más fácil resolver las cosas de manera armoniosa y afectiva. Oye, cuando ha visto seguramente estos videos de los abrazos con la gente que no conocemos. Son terapias de ciertos cursos de motivación que me ha tocado... Que salgas a la calle y le dices, te doy un abrazo. Te doy un abrazo, o sea, espérate, tranquilo, te doy un abrazo, insisto, venga el abrazo, ¿no? Pero en ocasiones, insisto, la resistencia lo ponemos o hacemos una barrera. Sí, sí, nosotros así como que, pues no, si te abrazas nada más muy, muy ahí, muy discretamente, pero no hay que resistirnos al abrazo, José Luis. El abrazo es terapéutico, totalmente, nos hace sentir muy bien. Incluso se recomienda que llegues a abrazar ocho veces al día. Ander, le iba a preguntar de cuántos podemos palomear al día. Sí, ocho abrazos al día. Nos nutren a nosotros y nutrimos a los demás. No, hombre, pues qué buena recomendación nos da hoy en viernes, una tarde fría. Oye, qué rico estar abrazaditos, viendo tele, a la hora que te vas a dormir ahí con tu pareja, qué rico, es verdaderamente, te duermen mejor. Bueno, entonces, vamos a hacer algo. A esta hora la gente que nos está viendo en casa, si no ha dado ninguno de esos ocho abrazos el día de hoy. Que empiecen ahorita. Ahí con el niño que tiene ahí cerca, al esposo, al amigo, al compañero de trabajo. Bueno, llegar y saludarnos con un abrazo es bien nutritivo. Y decir, no estoy loco, no está pasando nada. No, no, no. Quiero hacerte sentir bien y sentirme bien. Muy bien, pues nos deja buena tarea el día de hoy. Así es. La reflexión creo que me gusta mucho, estoy seguro que a la gente también. Y en ocasiones, pues vivimos tan deprisa o tan encerrados en lo que andamos haciendo, que se nos olvidan ciertas cosas tan básicas como es el saludarnos, el vernos a los ojos, el disfrutarnos. El disfrutarnos. Y un abrazo. Verdaderamente, como lo digo, nutre. Muy bien, pues bonita, bonita reflexión. Así es. Doctora, muchas gracias. Un placer siempre recibirla. Igualmente.